Ping Pong Poggy Hola, habla el Dr. Poggy Dr. Poggy, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó Auch Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle Oh, no Uno se cayó y la rueda se golpeó Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Poggy, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Au! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Ja, ja, 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 ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es un pimiento! ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es una galleta! ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es un patito! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡ No! ¡No! ¡Esas no son mi estrella! Brillante y amarilla. ¡No! ¡Es Jenny! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Esas no son mi estrella! ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa la estrella? No, es un reilete ¿Es esa la estrella? No, es una flor ¿Es esa la estrella? No, es un avioncito de papel Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Mayan Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa la estrella? No, es un mango ¿Es esa la estrella? No, son bananas ¿Es esa la estrella? No, es un globo Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh sí, 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 sí ¡Es la estrella de Pinkfong! Oh sí, 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 sí ¡La encontramos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja! ¡Café! ¡Triceratops! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh, uh, uh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Braciosaurio! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Azul! ¡Pelociraptor! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Yay! ¡Morado! ¡Theranodón! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Rojo! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ languagesi! Debe ser Hampty Dumpty Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, que hay que hacer Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, que hay que hacer Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty de un muro Hampty Dumpty se cayó Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, que hay que hacer Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Hampty Oh sí, oh sí, qué lindo que es Guau, cuántos buses blancos Uno, dos, tres, cuatro, cinco buses blancos Cinco buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? Es rojo Salta del tobogán y por los ailes va Rojo, rojo, rojo Bus rojo Cuatro buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? Es amarillo Salta del tobogán y por los ailes va Amarillo Bus amarillo Tres buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? Es verde Salta del tobogán y por los ailes va Verde, verde, verde Bus verde Dos buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? Es azul Salta del tobogán y por los ailes va Bus azul Un bus blanco por el tobogán ¿Qué color será? Es rosa Salta del tobogán y por los ailes va Rosa, rosa, rosa Bus rosa Coloridos buses de colores Sí, somos nosotros Coloridos buses de colores Somos los buses de colores ¡Vamos! 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 ¡Azul! ¡Sí, sí! Oh, 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 oh Aaaaaaah ¡Roojo! ¡Verdé! 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 ¡Verdé!